Ya viví esta cena Tú, libreto de siempre tan repetido Ya no, no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas a más te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya ¡Gracias!